Esta es la canción Igual es que vamos Igual no, este ya no se puede hacer uno con más ¿Será que te la alucina la vez si lo haces, eh? La letra no se dice No canto muy bien por eso, el amigo apoya la Yo creo que he escogido el camino bueno y el final no puede ser más que bueno Un verano, cogí la bici y me hice el Camino Santiago solo Necesitaba estar solo y reflexionar un poco sobre mi vida, quería un cambio en mi vida Y el Camino Santiago también me marcó mucho porque Porque coincidí con gente y hay mucho tiempo para darle la cabeza Y se me quedó muy dentro que todo el peregrino que te cruzabas Decía buen camino, buen camino La vida es un poco eso, no? Está llena de cruces que puedes elegir el bueno o el malo Si escoges el bueno pues acabas mucho mejor Bueno, espero que Monjardín, que ha sido este pequeño paraíso En el Camino de Santiago, conocido sobre todo por tío Oscar Que sea el lugar donde todos nos sintamos como en el cielo Como en nuestra propia casa Como en el cielo Como en nuestra propia casa Y que todos de verdad celebremos el amor de vuestras vidas Que no es poco La vida es un poco eso, no? Pues Lo que te puede cambiar la vida Si en un determinado punto eliges una cosa u otra Y yo creo que es la mejor decisión de mi vida Estar con El Lee pues me ha hecho que en cada cruce que he cogido Pues he cogido el camino bueno Y he dejado de coger caminos malos y al final Eso me llenó mucho Pues esta es un poco la canción Que no se si podes Con los nervios y eso y la emoción no se si podes Pero bueno Si no con la canción ya vivo Y yo hago feliz